bienvenidos a troxytrailers y hoy amigos tenemos un kengor t800 y lo tenemos muy bien equipado trae un motor cummins n14 525 caballos de fuerza está acoplado esto a una caja de 18 velocidades vamos a traer muy buen equipo amigos y esto es porque vamos a llevar un full de bimbo y lo vamos a hacer desde esta parte del mapa que vamos a ver dónde está el mapa dónde está el mapa amigos estamos en sinaloa estamos aquí en culiacán y vamos directamente para la paz el recorrido por tierra sería subir hacia baja california hacia mexicali y después bajar sería demasiado kilometraje amigos mucho pero mucho por avanzar sin embargo el día de hoy vamos a estrenar el ferry y el ferry lo podemos subir aquí en los mochis y para tomarlo hacia la paz entonces el recorrido únicamente va a ser de culiacán hacia los mochis y de aquí ya nos vamos a ir en ferry para llegar a nuestro destino que es la paz donde vamos a descargar es en walmart y pues a ver qué tal nos va amigos vamos preparando ya el recorrido vámonos para que vean el full hoy andamos de fulleros y miren aquí tenemos ya el doble remolque cajas secas llevamos mucho peso son 50 toneladas que vamos a llevar el día de hoy pero pues vaya tenemos un buen equipo para sacar el trabajo con este kenworth de 800 y vamos a verlo por dentro bueno por fuera pues ya lo están viendo miren hasta traemos torretas ahí están esas torretas tanques de combustible everywhere traemos mucho combustible yo pienso que por eso no vamos a quedar checamos la caja primera caja y la segunda caja que la tenemos hasta acá completamente enganchada precaución doble remolque amigos hoy si debemos de tener mucha precaución y les voy a enseñar el interior acá tenemos la pata de venado la pata de la suerte los puntos ahí que son de calidad y vamos para la parte de atrás para enseñarles un poco lo que es el camarote aquí tenemos el camarote su ventilador hay que recordar que este techo es más bajo entonces no tenemos tanto espacio como en las otras versiones de los kenworth y pues vámonos amigos vámonos 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 vamos a ver el diagrama a ver cómo estamos con el diagrama prende primera baja alta ok vamos para arriba ok funciona bien el diagrama amigos y pues vamos quitando el freno vamos engranando la primera velocidad y vamos saliendo de aquí de esta empresa a ver cómo nos va con cuidado tenemos que salir primero tomando mucho espacio porque la salida es un poco complicada a ver qué tal nos va con esto venga 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 no quisiera subirme a la banqueta no no te subas no te subas ya vamos a empezar a maltratar llantas amigos no 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 pero bueno era necesario ahorita lo van a ver porque chequen esta salida le checaron la salida ahí en la parte de en medio tenemos una isla ay 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 no quisiera pasar por ahí pero yo pienso que es probable que vayamos a subir por lo menos el remolque de atrás vamos a quitar ya las intermitentes y vamos poniendo la direccional para indicar hacia dónde vamos por lo menos el de atrás iba a doblar aquí amigos y si lo voy a subir ahí no quisiera subirlo no quisiera subirlo pero pues igual y no lo subimos así lo vamos a subir como de que no vean y aquí ya se nos acabó ni modo de llevarnos el puesto de hot dogs no 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 cuidado cuidado vámonos vámonos vamos atrás amigos como vemos de aquel lado no 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 de este lado no quiero ver del otro lado estamos saliendo bien madre mía salimos bien amigos salimos bien hay que checar el mapa ya lo tenemos bien el mapa vamos perfecto hacia nuestro destino prende ahí está ya lo ponemos mejor y ahora sí a meterle velocidades hay que recordar traemos 18 velocidades hay que ser finos con los cambios porque si no nos empezamos a saltar velocidades y pues eso no es bueno miren está el verde acá más adelante vámonos de una vez de una vez vámonos 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 no 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 oigan 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 no no pecho tierra no pecho tierra no amigos es el freno de motor tranquilos tranquilos ya la costumbre amigos ando buscando el freno de motor acá en el volante pero no ups ya se puso en verde de este lado pero no no puedo pasar no podemos pasar amigos porque traemos el full y vamos derecho miren qué bonito se ve el full qué hora es a ver vamos a checar la hora son las 9.22 de la mañana engranamos primera déjenlo despego poquito creo que ya me va a tocar moverme ay nos estamos moviendo poquito poquito poco 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 ah no quisiera ponerle freno amigos pero si no si no me ponen el verde me voy a tener que frenar ahí nos vamos moviendo ya ya se puso en verde vámonos ahí van los de tres güeras ah no espérate espérate ya nos estamos equivocando amigos no 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 mucho tráfico eh demasiado tráfico aquí en esta zona vean gastores tres guerras ya vimos a muchos colegas ahí vámonos y la federal para no digamos que para que no le extrañen también aparece ahí la federal estamos acá por el aeropuerto miren ahí están todos los aviones y nosotros pues aquí vamos ya de salida con el bueno con el precioso verdad este lo bautizamos hace hace ya muchos meses y me atrevería a decir que ya más de un año lo bautizamos como el precioso ahí les voy ahí les voy compadres ahí les voy voy a ver el freno de motor está buenísimo el freno de motor ya tranquilos ya nos tenemos que salir en esta desviación pero vamos bien vamos tranquilos fíjense 36 horas con 45 minutos y nos vamos por tierra pero hoy no amigos hoy no nos vamos a ir por tierra chequen por ahí el retrovisor también para que vean como viene como vienen ahí los remolques pero van bien verdad si atrás no tenemos ningún problema ahora tenemos que checar acá lo que es el retrovisor del lado izquierdo para ver si logramos meternos y logramos meternos si no viene nadie no viene nadie no vámonos vámonos para adentro amigos 36 horas imagínense subir hasta mexicali pero hoy no amigos hoy no vamos a subir hasta mexicali vamos un poco más cercano vaya venga venga súbele 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 cuánto peso traemos amigos traemos 50 toneladas vamos pesados eh entonces pues vaya hay nada más para que vayan sacando cuentas si vamos pesados tenemos 50 toneladas pero la máquina que llevamos es muy buena miren por acá tenemos una camioneta averiada se alcanza a ver el humo todo el vapor mejor dicho no que se sobrecalentó eso es lo que parece ser que le pasó a esa camioneta le dio un calentón y a ver si no se llevó la máquina amigos porque eso es peligrosísimo para los fierros entonces ahorita el objetivo es llegar a los mochis amigos llegamos a los mochis llegamos a la mochila y ahí nos vamos a subir al ferry para irnos directamente hacia La Paz vamos a bajarle otra eso ya logramos buena velocidad ya estamos a 80 kilómetros por hora y trabajando la máquina a 1500 revoluciones vamos a verlo por fuera como va como se ve amigos como se ve el full cuidado ahí va bien miren ahí tenemos el full de repente me da un poco de preocupación poner esta cámara porque si adelante me enfrento con un accidente ya valió pero me gusta ponerla para que ustedes vean también vámonos última velocidad amigos traemos este camión que es desarrollado por cerritos entonces él hizo lo que es la la caja de transmisión la hizo fullera la hizo para full 18 velocidades para full y pues el camión está también bien bien como sería como que está bien parametrizado para que funcione como full buena tracción que tiene y vaya funciona de maravilla y andamos en el mapa de Hugoces amigos en el mapa desarrollado por Hugoces a ver a ver a ver a ver a ver que hay por acá no tenemos semáforo no tenemos nada vamos a poner por acá el mapa no pues ahí está la federal amigos cuidado con la federal a ver si no nos para andamos retando a la federal amigos porque ya estamos casi llegando a 100 kilómetros por hora vean 99 debemos de pegarle un poquito de freno pero mejor otro día no vamos a checar a ver si levantamos un poco más de velocidad me preocupa porque llevamos mucho peso las 50 toneladas que llevamos nos pueden empujar pero pues nos confiamos en los buenos frenos que llevamos frenos 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 pecho tierra amigos pecho tierra se escucha bien fuerte este freno de motor más adelante yo vi como una caseta de cobro no sé o fue un letrero no fue un letrero verdad bueno bajamos de velocidad creo que si fue una caseta de cobro no que eso no es amigos lo que está adelante es una caseta de cobro si o no ya me vengo paniqueando a ver eso no es no se alcanza a ver o es un puente o es una caseta de cobro que diablos es no si es una caseta de cobro mirenla ahí está lo bueno es que nos venimos frenando bien ahí está más freno más freno nos vamos a cargar a la derecha creo que para la derecha no tiene nada de cobro ya 40 kilómetros por hora velocidad suficiente yo espero que no tenga topes aquí porque si no ya bailamos las calmadas amigos no es acá es acá es acá que no suba si sube poquito ay 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 si son topes amigos son topes ahí está bajamos subimos y tal parece ser que también le dieron un retoque a la suspensión a estos amigos de los que desarrollan el juego y ya pasamos a esta zona 38 kilómetros vamos a meterle vamos a levantar más velocidad porque tenemos una desviación tenemos que conectar con otra autopista entonces hay que mantener la velocidad no más de 50 kilómetros amigos vamos a subirle una nada más y nos tenemos que ir hacia el fondo porque hay que treparnos a la autopista que tenemos aquí enfrente y tenemos acá un rulo como dicen nuestros amigos de Colombia freno, freno, freno dejen bloqueo este ah carajo este se me frenó aquí muy feo bueno se me frenó pero es que yo me quería abrir un poquito para acá si le voy a hacer la seña con la direccional que me voy a abrir que traemos un full amigos hay que recordar ahí bajamos las velocidades checamos atrás con el retrovisor como vamos y si estamos invadiendo completamente lo que es el carril de la derecha pero más vale amigos vamos bien, vamos bien tranquilos, tranquilos no pasa nada no pasa nada amigos vámonos otra velocidad más ya nos trepamos al de en medio si yo creo que si porque este se desaparece más adelante y ahora tenemos que poner atención porque el GPS no nos indica cuando vamos a llegar a los mochis entonces visualmente tenemos que identificar que ya estamos en la mochila para salirnos y irnos directamente hacia donde está el ferry esperemos wasabi amigos ya llegamos a wasabi ya andamos por acá por wasabi subimos está el puente está el copel abajo venga venga se siente pesado se siente pesado pero pues traemos un buen tractor para hacerle los honores el buen portable del T800 ahí como vamos con el retrovisor amigos vean como no me pego tanto para la derecha porque si no me voy a quedar con con esa barrera que tenemos wasabi vamos a meterle freno de motor amigos frenito de motor aquí no me gusta dejarlo ir porque aquí en esta parte hay como una imperfección ahí está miren ya vieron como se movió muy feo ahí está es esa parte fea que no me gusta entonces hay que meterle un poco de freno pero ahorita vamos bien llevamos buen clima sin llover sin las nevadas como la que nos tocó en la rumorosa verdad con los tres remolques ahorita nada más llevamos dos amigos hoy si andamos más normal llevamos dos remolquitos sin problema a meterle más velocidades hay que tener cuidado amigos nos tenemos que salir miren la ciudad de los mochis debe estar a la izquierda entonces hay que hacer memoria para que no nos vayamos a pasar de la salida tiene que ser como un trébol de cuatro hojas y ahí nos tenemos que ir de frente nos regresamos y nos metemos hacia la izquierda ok ya ya hacemos cuenta hacemos memoria miren allá va uno de Julián de Obregón lo acabamos de pasar ahí va otro bueno este ya no era de Julián de Obregón los mochis ahí está ya la mochila vámonos Coppel uno de Coppel nos encontramos otro de Coppel miren puro day cap de Coppel porque que dice respete las señales o que nos va a decir ya no vimos bien que nos decía más adelante ya estoy viendo una estructura parece ser que esa estructura amigos o que diablos es lo que tenemos al frente ahí está es el puente ya en el que nos vamos a desviar o no miren por acá están las máquinas de trillar seguramente bueno eso lo hacemos mañana mañana voy a subir Farming que onda que onda que onda ya llegamos ya llegamos o no si creo que ya llegamos amigos entonces más adelante miren aquí se incendió también un auto hay que tener cuidado con esos eventos que sucede no 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 topes no me pongan topes ahí si son vibradores ah bueno pero no están tan fuertes que bueno ya vamos bien llegamos a los mochis amigos entonces acuérdense de la maniobra que tenemos que hacer nos tenemos que ir de paso y en este trébol de cuatro hojas nos metemos hacia la izquierda salida a la derecha para salirnos hacia la izquierda bueno espero me hayan entendido doblamos aquí más adelante hacia la derecha hacemos un giro y nos incorporamos para salir a la izquierda si ya me entendieron ustedes freno motor amigos freno freno hay que treparnos aquí a 50 40 kilómetros por hora a cuánto a cuánto a cuánto amigos a cuánto a cuánto a cuánto ahí está ya 40 kilómetros por hora amigos no 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 tenemos tenemos barreras a la izquierda eso no me gusta preferiría no tener barreras a la izquierda pero ahí están madre mía cómo va bailando la cabina cómo va bailando venga venga ahí está le tumbamos dos velocidades subes porque subes mi amigo el torque que traes no vino de embal del día de hoy ahí está como de que no sube subió el precioso ahora poner la direccional que nos vamos a meter por acá le veo una de TUM vámonos otra vez es una de las empresas más grandes la de TUM en México es es una de las más grandes junto con Transportes Monterrey ya llegamos amigos llegamos a los mochis acá tenemos un semáforo ya no me acuerdo hacia dónde hay que ir ahorita vemos ahorita vemos ay carajo ay carajo ya se me metió acá el de Tiendas Ley pues anda en su zona las Tiendas Ley verdad andan en su zona vámonos este se aventó ya ah no pues si estamos ya en verde ok si no me equivoco amigos no voy a ver el mapa pero si no me equivoco es aquí derecho ahí te voy tum 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 déjame pasar tum 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 no me dejó pasar amigos a ver ahí te voy atrás de ti ahí está ya sigo yo no viene nadie de aquel lado no para meterme de este lado y darle más tramo al remolque ahí está ahora el GPS me dice que es para aquel lado pero no no le hagan caso al GPS amigos ahí estamos ay carajo ay carajo brinca brinca medio extraño como que si tocaron un poco el lo que es la física del juego lo siento para bien no para mal lo siento bien como que tiene más movimientos ahí o será que apenas los noté no sé la verdad pero si lo siento bien 6 baja y vámonos a la siguiente 6 alta y según yo no me equivoco creo que si vamos bien no vamos a salir otra vez para la libre para Culiacán oigan de veras si será para acá a ver espérense vamos a checar el mapa amigos no va a ser que ya me estoy yendo por la libre no si vamos bien si si vamos bien vamos bien miren aquí vamos a llegar acá está el ferry y de aquí nos vamos ok vamos bien vamos bien vamos bien ya si vamos bien perfecto ya me estaba espantando dije ya le estoy regando a lo mejor me estoy regresando por otra y no 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 pero si vamos bien que hora es amigos vamos a llegar de día yo creo que a ver son las 12.50 si bueno quien sabe porque son 7 horas de aquí para allá el tiempo que nos va a consumir son 7 horas entonces habrá que hacer la cuenta freno de motor amigos freno de motor freno de motor pecho tierra pecho tierra otro más déjenme me aviento para aquel lado ahí está aquí me voy a ir en los dos carriles no voy a dejar pasar a nadie de este lado también para ocuparlo ya nos vamos acá también es aquí amigos entonces vámonos hasta abajo hasta abajo hasta abajo ahí está tenemos espacio quizá no hubiese hecho eso y ya alcanza vamos a pasar venga venga ahí está vámonos 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 viene de aquel lado alguien no no viene nadie vamos a poner el retrovisor amigos ese retrovisor falso ahí está el carguero ya nos vamos ya nos vamos vemos el retrovisor falso pasamos bien más nos vale pasar bien en esas curvas porque ahí tenemos un poste de luz un poste de esas lámparas gigantescas y pues vaya nos podemos quedar ahí fácilmente venga 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 vámonos 5 baja freno motor llegamos amigos llegamos 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 no no todavía no llegamos espérenme 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 no 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 espérenme 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 me tengo que meter para acá para acá para acá para acá porque aquí todavía no es el ferry híjole ya me metí un poco fuerte no quisiera meterme tan fuerte pero ya lo hice si no me quisiera meter tan fuerte porque traigo los dos remolques que son largos amigos entonces de repente me puedo meter en un problema de este lado vean apenas si alcancé a pasar ahí está alcanzamos a pasar bien hasta eso no nos metimos en problemas pero nos pudimos haber metido en problemas porque los remolques son largos chequenlos son dos remolques muy muy grandes pero ya estamos ya para pasar hacia la paz con cuidado vamos a poner intermitentes amigos ahí está miren por acá está Juan que onda Juan y vamos a llegar a donde nos vamos a brincar para la paz de aquí de los mochis para la paz venga ahí está miren donde está el ancla ahí es donde tenemos que ir Walmart venga 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 aquí amigos aquí nos vamos a detener cuidado y vamos a ver los destinos que tenemos ya tenemos todo bien amigos ya hay que checar los destinos que están aquí y baja ferries la paz vamos a brincar de aquí de los mochis para la paz aunque lo hubieran puesto de Mazatlán verdad de Maza o de donde Maza creo que si es de Maza verdad lo hubieran puesto de aquí de Maza para para la paz a ver vámonos a ver si no se hunde nos hundimos amigos no no nos hundimos pero ya llegamos de noche miren hay que encender las luces ahí está luces encendidas altas bajas altas bajas pues llegamos amigos vamos a ver cuánto nos hace falta para llegar a nuestro destino nueve minutos pues venimos a esta ciudad vaya entonces ya estamos casi llegando miren que bonito se ve las cajas de noche pues vámonos con cuidado se ve muy bien el camión de noche luce espectacular sobre todo también las cajas ¿vean esas cajotas? es muy muy grande el camión que llevamos el día de hoy vamos a detectar ya las intermitentes y vamos a dejar únicamente ya la direccional no viene a aquel lado no me voy a abrir hasta este lado como si trajéramos tren de carretera amigos vámonos para abajo otra velocidad ponemos el gps que a muchos de ustedes les gusta ver la velocidad a la que vamos altas bajas ahí está altas amigos vamos a poner las altas que aquí ya ni es necesario amigos ya estamos en la ciudad manejar en la ciudad con altas híjole híjole ya mejor ni hablo amigos porque aquí en el distrito federal hay muchísimos que acostumbran conducir de noche y con las altas no sé no sé no sé qué piensen amigos de esos tipos ahí está ya pues que estás en la ciudad o sea en la ciudad no ocupas las altas yo pienso yo en la ciudad difícilmente ocupo las altas difícilmente casi ni las prendo de hecho hemos llegado amigos ya nada más estamos a un giro a la izquierda y llegamos vamos a poner ya la direccional pues está todo solo qué hora es son las 9 de la noche casi son las 9 de la noche hasta eso llegamos a buena hora tope 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 si será tope será tope ficticio o no más o menos no están tan altos ya están muy desgastados esos topes vean desgastados los las bolsas de aire que me voy a llevar verdad donde es donde es la vuelta amigos no se ve es aquí verdad si es aquí es aquí es aquí vámonos vámonos hasta el último momento giramos y ya en este tope si lo vamos a respetar si lo vamos a medio respetar nada más un poco ahí está pues si se sintió este tomado no 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 este si está este si está grueso espérame este si está un poco más elevado vamos más lentos están torretas miren las torretas y ya casi llegamos aquí está otro tope freno motor ahí está ya casi llegamos altas ahí está ya hace el cambio de luces también llegamos a La Paz amigos hemos llegado de noche vamos a checar si podemos pasar aquí a esta parte viene alguien de este lado no viene nadie del otro del otro del otro no viene nadie amigos miren ahí se alcanza a ver el monumento a Minecraft también pusieron por acá otro monumento a Minecraft vámonos y aquí vamos a entregar en Walmart madre mía a ver cómo nos va con la entrega wow 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 problemas problemas Houston tenemos problemas porque aquí la entrada está bien difícil pues vamos a intentarlo amigos no nos vamos a dejar vencer vamos a ver si podemos sacar el foie híjole está medio difícil esta entrega pero pues vamos a hacer el intento amigos vean cómo se mueve la cabina me agrada me agrada ese movimiento bueno aquí no importa que se suba de este lado bueno ya vamos a ponerla acá donde quieran que dejemos esto acá ok tenemos que meternos hacia la izquierda aquí doblar a la derecha y dejarlo pegado a la fábrica aquí a Walmart más bien porque estamos llegando a un Walmart pues ahora vamos a meterle low low no low low lo voy a hacer lento amigos entonces nos vamos a ir con estas velocidades que son muy 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 lentas y muy potentes hay que meternos de frente correcto y ahora sí vámonos a banquetear las llantas ay aquí no me gusta no me gusta porque como que no se subió como que hizo algo extraño ahí el camión ya pasamos bien sí bueno aquí ya vamos a pasar amigos ya atrás no creo tener problemas entonces vamos a concentrarnos acá adelante o atrás atrás como vamos alcanzan a ver bien ahí el retrovisor amigos ahí está ya me voy a subir un poquito a la banqueta tal parece ser vamos a checar oh pues no nos subimos nada eh nada a la banqueta oh que la fregada quita el freno de motor hay que pegarse a la izquierda amigos porque por acá viene una vuelta hacia la derecha con cuidado con cuidado afortunadamente tenemos mucho espacio esta vuelta no debe ser ningún problema vamos a ir viendo donde diablos vamos a poner el troque el troque lo vamos a poner ahí en esa zona ay creo que ya vi unos pilares no lo vamos a poder entregar bien no puede ser amigos creo que ya vi unos pilares y no lo vamos a poder entregar bien a ver como vamos atrás como vamos atrás entra bien entra bien claro que va a entrar bien amigos ahora hay que ver acá al frente como diablos va a estar este show porque creo que tenemos y tengo unos pilares al frente tengo unos pilares que no me van a dejar entregar bien amigos bueno vamos a hacer lo posible aquí aquí ya llegamos ya estamos bien voy a cargar un poco hacia la izquierda de la pantalla para que alcance a entrar bien también en el otro remolque por aquí están los pilares vean ahí están pues para donde amigos ya hasta aquí llegamos no vamos a poder entregar bien ay porque tenemos esos pilares y son físicos no crean que no vean le voy a dar un lleguecito nada más ahí está ya ven ya no avanzo más reversa y pues ya llegamos amigos vamos a entregar a ver cuánto nos van a dar de calificación yo pienso que esto va a ser un 10 entregamos miren excelente no tuvimos ningún problema por eso nos llevamos a esta calificación hasta eso manejamos con mucha precaución y vamos a continuar aquí luego luego me voy a ir con F7 al taller porque seguramente va a aparecer y se va se va a accidentar amigos vean 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 f7 vámonos al taller vámonos al taller vámonos 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 ay que mala onda amigos ya ni modo nos vamos al taller lo vamos a tener que reparar el camión porque sufrió algunos daños y aquí ya lo tenemos miren que no hay problema se repara aquí nos vamos a mantenimiento le damos reparar y ya lo tenemos completamente reparado nuestro camión listo para otro viaje pues bueno amigos esto fue todo en Troxy Trailers estrenando el ferry en el mapa viva México desarrollado por Hugo Cés adiós amigos vamos